La Superintendencia de Educación realizó una visita a la provincia de Loa, específicamente a los establecimientos educacionales y jardines infantiles de Calama y San Pedro de Atacama. La Superintendencia tiene un programa de difusión con los establecimientos educacionales de la región, directamente en visitas presenciales, y tiene por objeto dar a conocer los nuevos alineamientos que tiene la Superintendencia, los nuevos focos y el sistema de capacitación y ayuda que tenemos para los colegios de toda la región. En esa instancia nos dirigimos a la comuna de San Pedro de Atacama y Calama, donde estuvimos en 8 o 9 establecimientos educacionales, indicándoles sobre la autonomía, sobre la gestación de los niños primeros, el plan super simple de la Superintendencia de Educación, e indicándoles cuáles son los nuevos focos y cuál es la ayuda que le podemos brindar durante este año 2019 en adelante. Poner al alumno primero el foco en la calidad, además de respetar la autonomía de los establecimientos, fueron algunos de los puntos que se tocaron en esta visita. La recepción es súper importante, los colegios están hábitos de capacitación y hábitos de ayuda, y estamos armando esta sociedad súper importante para lograr lo que queremos, que es en definitiva la capacidad que tienen los profesores para entregar una educación de calidad, y poner a los niños primero en esta nueva etapa de la Superintendencia de Educación y del Ministerio de Educación. En el marco del Plan Anual de Acompañamiento, el director regional visitó estas casas de estudio con la finalidad de poder seguir mejorando en la educación, específicamente en esta zona.